Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero Él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos peregrinos, hace unas semanas tuvimos la gracia de hacer una visita al santuario de la Anunciación en Nazaret. Podríamos decir, una visita VIP, porque éramos pocos y nos guió la visita uno de los frailes que vive allí y que conoce perfectamente el santuario. Así es que nos abrió puertas normalmente cerradas a los peregrinos y nos fue mostrando una serie de elementos que ni siquiera yo conocía y eso que llevo ya 20 años en la Tierra Santa. Y una de las cosas que nos mostró es lo que se cree que era el verdadero precipicio. Porque ahora a los peregrinos los llevan a un monte precioso, yo mismo he ido ahí muchas veces, donde hay un gran precipicio y nos dicen que ahí es el precipicio. Pero yo mismo que he estado allí, que lo conozco y que me gusta mucho, he visto siempre ese precipicio con un poco de escepticismo, porque está retirado de Nazaret, un poco retirado. No parece que sea tan fácil que hayan llevado a Jesús a empujones para tirarle en el precipicio por casi dos kilómetros o tres kilómetros de distancia. En cambio, en nuestra visita VIP, el fraile nos mostró detrás del convento y de la escuela que tienen allí los franciscanos en Nazaret, hay una escarpada, ahora muy disimulada, digamos, muy escondida, porque quedó en medio de la ciudad, pero hay una escarpada de unos 15 metros, aproximadamente 15 metros, 12, 15 metros, 18 metros de altura, que quedó dentro del convento de los frailes franciscanos. Parecería más cierto y plausible que ese sea el precipicio, porque esa era la zona donde estaba la aldea de Nazaret y está a unos 40, 50 metros de donde estaba la sinagoga, donde ocurrió este hecho que acabamos de escuchar. Bien, seguimos nuestra peregrinación, ¿cuál es mal?, de la oración y hoy nos tocó hablar de la contemplación. Lamento que las tomas de nuestro programa no reflejan la belleza del día y la belleza del mar de Galilea que queríamos transmitirles, pero había una especie de bruma, había una especie de neblina, no sé cómo llamarlo, que no reflejaba para nada la belleza del lugar y yo quería que la contemplaran porque es una vista hermosísima del mar de Galilea. Vamos a nuestra liturgia de hoy en que estamos hablando de la contemplación y quienes han visto la catequesis de hoy se habrán quedado un poco perplejos, quizás estaban esperando, no sé, un éxtasis o no sé qué tipo de explicación y lo único que repetí una vez más es que vivir en contemplación, la vida de contemplación, la oración de contemplación es sintonizarnos cada vez más con el plan de Dios, con el querer de Dios y con las cosas de Dios. Y hoy tenemos una lectura maravillosa. Resulta que hay varios personajes importantísimos, el rey de Israel, el rey de Siria, Naamán, el general del ejército de Siria, estos señores que se codean solamente con VIPs, estos señores que salen en todas las fotos, estos señores importantes que mandan, que organizan las cosas del mundo. Y a los tres tenemos que darles un solemne reprobado porque hay otros tres grupos de personas que son personas sencillas y simples que les enseñan a estos grandes cómo se viven las cosas de Dios. Vamos a repasarlo en todo y por su orden. Primero está Naamán, el sirio. Es el general del ejército, es el que manda en Siria y está enfermo de lepra. Les recuerdo que la lepra en la antigüedad era sinónimo de pecado. Un leproso era sinónimo de un hombre pecador. Y resulta que habían llevado a la casa de Naamán, el sirio, una jovencita que ahora diríamos sería un rehén, un rehén, porque en unas correrías de los sirios por Israel secuestraron a algunas personas y se llevaron a esta jovencita que acabó en la casa de Naamán como persona de servicio. Naamán fue a contarle a su señor esto y esto dice la muchacha israelita. ¿Qué decía la muchacha israelita? Hay un hombre de Dios en Israel y él te puede curar. Fíjense la belleza de este corazón, de esta jovencita. Podríamos decir que es esclava, es secuestrada, no sabemos cómo vivirían las personas de servicio en ese tiempo. Y tiene la osadía de decirle al general que vaya a Israel y que hay un hombre de Dios que lo va a curar. ¿Por qué tiene esa osadía? Porque tiene el corazón transparente, sencillo, puro. No está queriendo quedar bien, no tiene miedo a quedar mal. Ella simplemente expresa la verdad, lo que ella sabe, lo que ella conoce y sobre todo lo que le inspira la fe. Probablemente conoció al profeta Eliseo o oyó hablar de él, oyó hablar de los grandes hechos que ocurrían en torno a este hombre de Dios y con toda espontaneidad y toda sencillez le dice a Naamán, mira, ve a Israel y ese hombre te va a curar. Hasta aquí, esta mujer sencilla, repito, humilde, pobre, sencilla, inmigrante, rehén, refugiada, no sé qué término tendríamos que ponerle. Empiezan los mecanismos del mundo. Yo soy el general de Siria, el rey me va a mandar, preparan cartas, preparan dinero, oro, plata, regalos, no sé cuántas, allá te va con tanto de comitiva, el mundo. Llegan con el rey de Israel que leyó la carta y se rasgó las vestiduras, el mundo. Sigue el mundo que pretende, en vez de pensar con sencillez, me mandaron a este señor, oye, pues yo no puedo hacer este milagro, déjame preguntar, no, no, este me está provocando, quiere guerra. Las, los, las, como se dice, los, ínfulas, las ínfulas del mundo, ver moros con tranchete en todas las cosas y entonces cree que le están tramando una guerra. Aquí aparece de nuevo gente sencilla. cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le mandó este recado. ¿Por qué te rasgaste las vestiduras? ¿Por qué haces todo ese show? ¿Por qué crees que eres tú el que están interpelando? Envíamelo y sabrán que hay un profeta en Israel. El Eliseo, perdón, Eliseo sabe que tiene el poder de Dios, lo ha experimentado muchas veces. Y entonces va, Naamán llega con sus, de aquí la lectura le pone mucha, llega con sus caballos y su carroza, se detiene a la puerta, imagínense la comitiva del general del ejército sirio y Eliseo le manda un recado, imagínense que uno va a visitar al Papa y sale el último monaguillo del Vaticano con la respuesta y le dice ve y lávate en el río siete veces. Este hombre monta en furia, ¿cómo? yo, el general, oh, yo pensé que iba a venir, iba a salir, yo pensé que iba a ser. Fíjense las expectativas del mundo y las expectativas de la gente sencilla, ¿dónde están? Vete a lavar al río y te vas a curar. ¡Ah! ¿Cómo? Yo pensé iba a venir, iba a ser él personalmente, estaba humilladísimo este señor. y cuando ya se iba furioso llega otra vez la gente sencilla y le dicen, le dicen sus criados, le dicen sus criados, padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente lo hubieras hecho. ¿Cuánto más si te dijo que bajes al río y te bañes siete veces? la gente sencilla. Fíjense cómo el corazón sencillo es el que ve los designios de Dios en todo. Este hombre aquí con sus expectativas de super VIP, la gente sencilla a sus criados haciéndole ver con objetividad dónde está la verdad. ¿Para qué haces tanto teatro? Bájate de tu burro, porque iban burro, no en caballo. Bájate del burro y haz lo que te dijo el profeta y te vas a curar. Afortunadamente bajó Namán, les hizo caso, se bañó siete veces en el Jordán como le había dicho el hombre de Dios y su carne quedó limpia como la de un niño. Dice, termina la lectura de hoy de un modo bellísimo. Volvió con su comitiva, ya no con sus orgullos ni con sus ínfulas. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo y le va a decir una frase pero seria, profunda. Ahora sé que hay, que no hay más Dios que el de Israel. Reconoce este hombre finalmente, se humilla, obedece, hace con sencillez lo que le dicen y reconoce que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Queridos hermanos, si tenemos que aplicar esta lección a nuestra vida de oración, tenemos que ver dónde están nuestras expectativas. No se trata de palabras bonitas, de frases, no se trata de posturas, de actitudes, sino de expectativas. ¿Dónde están mis expectativas de frente al querer de Dios, de frente a la providencia de Dios? Porque tengo que encontrar mis expectativas con las de Dios y si se encuentran se da la maravilla de la oración contemplativa. Fíjense lo que dice hoy el Salmo y me pena que no es el que tenía yo en otro misal, dice como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti Dios mío. Fíjense el alma contemplativa que ve un venadillo bajar por el campo a beber el agua de un río y así se siente el alma contemplativa, así mi alma necesita el agua de Dios. El Dios que da la vida está mi ser sediento, ¿cuándo será posible ver de nuevo tu templo? ¿Cuándo podré ver otra vez esa presencia de Dios? Envíame Señor tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. El alma humilde y sencilla está en búsqueda amorosa de Dios. Como la sierva busca las corrientes de agua así mi alma te busca a ti. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón a Dios, abramosle nuestra vida. Repito, el tema de la oración no es un tema de actividad, no es un tema de metodología, no es un tema de palabras, no es un tema de expresiones, es un tema de vida. Mi vida se orienta hacia Dios y entonces todo se vuelve oración. Me decía una persona hace unos días me escribió, recibo muchos mensajes, algunos simpáticos, otros muy hermosos, muy serios, otros muy íntimos, los agradezco todos. Recibí un mensaje que me hizo reír mucho, decía que no sé no sé a qué video era, no me acuerdo, decía que si estaba yo borracho, no sé en dónde me vieron la borrachera, pero así me vieron, alguna persona me vio así, ni modo, qué vamos a hacer, también a Jesús le dijeron un día que era un borracho y un comelón. Pues una de las personas que me escribió en estos días me dice, Padre, no entiendo por qué usted no comienza las catequesis con una oración. Entonces, según esta persona, debería yo comenzar invocando la luz del Espíritu Santo, etcétera, para que llegue la catequesis, para que tenga más efecto, no lo sé. Y pensé inmediatamente, Jesús en el Evangelio no predicaba no empezaba sus predicaciones con oraciones. Jesús era una oración. Estoy muy lejos de parecerme a Jesús, que quede claro, no estoy comparándome ni muchísimo menos con Jesucristo, por favor. Pero Jesús no comienza sus predicaciones, sus parábolas, sus enseñanzas con grandes oraciones. Jesús es una oración. Y todo lo que hace, y todo lo que dice, y todo lo que piensa, y todo lo que enseña, lleva a la oración. ¿Por qué? Porque está sumergido en el misterio de Dios, que es Él mismo. Me encantaría que pudiéramos nosotros ver así nuestras catequesis. Estamos hablando de Dios, todo es para Dios, lo estamos haciendo por amor, por amor al prójimo, por amor a la iglesia, por amor a todo, que todo nos lleve a la oración. Y no que separemos la oración de nuestra vida como si fueran dos cosas diversas. Nuestra vida tiene que ser una oración y nuestra oración una vida. Vamos a pedirle a Jesús que nos enseñe, que nos enseñe a orar, que nos enseñe a orientar completamente nuestra vida según el querer, el amor, la gracia de Dios. Con esta fe que descubrió Naaman el sirio, ahora sé que no hay más Dios que el Dios de Israel. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!